Hola a todos, ¿qué tal? Eric, ¿cómo estás? Se cortó ahí tu transmisión, te pudo estaría escribiendo. Bueno, un saludo, se cortó la transmisión, entonces, sí, parece que a la hora se corta ya para que comience la clase, ¿no? Para que comience el punto, parece. Ya, ¿qué tal todos? Le mando un saludo, estamos miércoles, primero de julio, ven en la patria. Va a estar pasando todo bastante rápido, espero que ya la mayoría haya podido jugar un poco, por aquí y por allá. Y vamos a comenzar con la clase de cardio y tenis, la primera clase de cardio y tenis del mes de julio. Ya, quería enfocarlo un poquito en lo que puede ser el juego de dobles o el juego de red. Hacer algunos movimientos típicos de dobles y no tan típicos en lo que es el simple. Porque en el simple es cuando uno juega la red, uno va para los costados, todo, pero en el doble los cruces son mucho más amplios y mucho más radicales. Ya, entonces vamos a ver un poquito el tema de los movimientos y vamos a enfocarnos un poquito en algo de lo que tiene que ver el dobles. ¿Ok? Sí les cuido, obviamente, derecho y revés, ¿no? Que es algo importantísimo, ¿no? Es todo de fondo. ¿Ok? Vamos a comenzar ahí los enfrentamientos. Vamos a poner ahí un par de pelotas, si tienen un tarro de bolas, costanos de bolas, lo ponen. Ahí, ponen tu tarro de bolas. Y vamos a comenzar a hacer círculo, nos damos la vuelta a un tubito, vamos al otro y nos damos la vuelta al otro tubito, ¿ya? Vamos a hacer circulitos, ¿ya? Circulito, circulito, voy al otro tubito, circulito. ¿Ok? Voy al otro tubito, circulito. Me doy la vuelta, circulito. Eso, voy, ya, circulito, acá voy. Ahora comenzamos recto, recto y atrás, ¿ya? Recto y atrás. Como haciendo acá, calentando las articulaciones. Recto y atrás, eso es. Ahí, cinco más. Recto y atrás. Eso, ahí, cinco. Vamos caminando. Recto, me doy la vuelta. Giro por acá y retrocedo. Cinco. Me voy por la izquierda, recto. Me voy por la izquierda, retrocedo por la izquierda. Voy a la derecha, recto. Voy acá, voy acá, retrocedo. Recto. Voy acá, retrocedo. Nueve, recto. Voy atrás, retrocedo. Y la última, recto. Voy acá atrás, retrocedo. Ok. Hacemos un par de movimientos ahí de soltura. Ya, a ver. Ya vamos ahí, vuelta a la punta de pies. A la articulación del tobillo. Eso es. Acá, a la articulación del tobillo. Soltar un poquito. A ver, soltar un poquito, poco a poco. En sentido contrario ahora. En sentido contrario. Si hice de izquierda, derecha. Ahora va de derecha, izquierda. Ok. Bien. Ahí. Levanto un poquito. Levanto un poquito y suelto, ¿no? Eso. Levanto un poquito y suelto. Vamos. Vamos a mover los pies. Hacemos zigzag ahora. Vamos. Acá zigzag, mirando acá. Regreso. Eso es. Entro por la derecha. Acá. Regreso. Dos. Vamos a hacer cinco de cada lado. Entro por la derecha. Salgo, ¿no? Hago el ocho. Entro por la derecha hacia adelante. Y salgo por mi izquierda. Entro por la derecha. Eso es. Me doy la vuelta y hago un día ocho. Salgo. Ahora entro por mi izquierda. Entro por mi izquierda. Y salgo por la derecha. Entro por mi izquierda. 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 salgo por la derecha ya ahora vamos a calentar imposible cruce en el doble ok acá estoy me doy la vuelta a la izquierda a la derecha salgo y me doy la vuelta acá, revés me doy la vuelta salgo me doy la vuelta y regreso acá estoy me doy la vuelta salgo me doy la vuelta regreso me doy la vuelta por la izquierda salgo por atrás me doy la vuelta y regreso acá doy vamos, entro por la izquierda me doy la vuelta hacia atrás voy me doy toda la vuelta y regreso ok voy por la izquierda me doy la vuelta salgo me doy toda la vuelta y regreso la pongo atrás del tubito voy por la izquierda me doy la vuelta salgo me doy la vuelta y regreso y regreso muy bien ahora cambiamos los tubos vamos a hacer la otra diagonal ya calentamiento diagonal salgo voy por atrás salgo me doy la vuelta me doy la vuelta y salgo entro por atrás me doy la vuelta salgo me doy la vuelta bien y salgo ok entro por la derecha me doy la vuelta por atrás salgo boleo me doy bien la vuelta salgo me pongo atrás del tubito entro por la derecha me doy la vuelta porque la derecha se salgo hacia atrás salgo boleo me doy la vuelta y salgo entro por acá me doy la vuelta salgo hacia atrás meto mi boleo me doy doble vuelta acá y regreso ok entro por la derecha el tubo atrás salgo por atrás boleo me doy bien la vuelta doble vuelta eso es una más entro por la derecha el tubo salgo a bolear me doy bien la vuelta todo totalmente doble vuelta acá hay la última entro por la derecha de acá salgo boleo me doy la vuelta doble vuelta muy bien entonces acá un doblista puede calentar en diagonales por ejemplo ya calentar el movimiento del cruce en la red ya tiramos un poquito cortamos un poquito hola ¿qué tal? soltamos un poquito acá vamos soltamos acá abrimos expandimos soltamos el brazo expandimos ropa atrás uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ¿tienes su acuita? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien eso atrás uno dos arriba tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez más once doce tres catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte eso giramos uno dos tres cuatro cinco seis siete veinte ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte muy bien vamos diez metros en cruz uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez eso sentando bien calor y damos un poquito de un sorbito muy bien voy a tomar un poquito de agüita ya y vamos a ver vamos a comenzar a calentar a seguir calentando los movimientos de dobles ya vamos tanto en simples como en dobles tengo que estar en split y hacer bolea adelante ok en la bolea adelante vamos a agarrar el paso adelante y hacer una pequeña flexión ok poco a poco ya sin forzar sin forzar nada punto de pies ok split paso adelante boleo uno punto de pies split boleo izquierda dos punto de pies split boleo derecha tres punto de pies split boleo izquierda cuatro punto de pies split boleo izquierda derecha pierna izquierda cinco punto de pies split pierna derecha seis punto de pies split pierna izquierda raqueta adelante siete punto de pies split Pierna derecha 8, punta de pies, split, pierna izquierda 9, punta de pies, split, pierna derecha 10, adelante, respiren, atrás, adelante, hay un oxigeno, atrás, adelante, adelante, atrás, vamos, full cardio, a que la sangre se irrigue el cuerpo, adelante, atrás, adelante, atrás, ok, segunda serie, punta de pies, split, pierna izquierda, flexiona yo un poquito más, 1, 1, punta de pies, split, pierna derecha, 2, punta de pies, split, pierna izquierda, 3, punta de pies, split, pierna derecha, 4, 1, punta de pies, split, pierna izquierda, 5, punta de pies, split, pierna derecha, 6, punta de pies, split, pierna izquierda, 7, punta de pies, split, pierna derecha, 8, raqueta bien adelante, Punte de pies, split Raqueta adelante, nueve Punte de pies, split Raqueta adelante, diez Muy bien, vamos, cinco, diez y vuelta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso es Vamos Diez saltitos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Diez Muy bien, pueden hacer un chorrito Mientras vamos a la tercera ronda Tercera ronda Punte de pies Split Pie adelante, uno Punte de pies Split Pie adelante, derecha Dos Punte de pies Split Pierna izquierda Tres Punte de pies Split Pierna derecha Cuatro Punte de pies Split Pierna izquierda Cinco Punte de pie Y me imagina como zurdo Pero estoy teniendo que estés de derecho Punte de pies Split Pierna derecha Si ves derecho El lado tiene que ser que manda Punte de pies Split Pierna izquierda Siete Punte de pies Split Pierna derecha Ocho Punte de pies Split Pierna izquierda Nueve Punte de pies Split Pierna derecha Diez Muy bien Diez altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Eso es Hola Milton Eso es Vamos Suelta un poquito Suelta un poquito Estamos armando un poquito Las clases de cardio hoy día Más para el dobles Ya Hemos hecho un montón de fondo de cancha Pero ahora vamos a hacer un poquito de lo que es dobles O lo que es el fondo de un ciclista ¿No? Doy la vuelta acá Aquí iba acá Mis hombros Eso es Bien Arriba Arriba Tres Cuatro Cinco Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso es Acá levanto la rodilla Uno Dos Tres Los giros Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Ok Ahora mi giro hacia el centro hacia afuera Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Adentro hacia afuera Tres Dos Tres Cuatro Ahora De afuera hacia adentro Uno Dos Y adentro hacia afuera Tres Cuatro De afuera hacia adentro Uno Dos Dos Tres Cuatro De afuera hacia adentro Uno Dos Tres Cuatro De afuera hacia adentro Uno Dos Dos Tres Cuatro De afuera hacia adentro Uno Dos De adentro hacia afuera Tres Cuatro Y la última Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Ahí respirando Un solito de agua Un solito de agua Un saludo A la gran Sebastán Carpio A la gran Sebastián Para que le vaya muy bien En lo que queda En lo que queda del año Y en el sutil y el futuro ¿Ya? Muy bien Vamos Entonces comenzamos A hacer un poquito de rutina en él ¿Ya? Nos ponemos al lado derecho ¿Ya? Vamos a simular que estamos frente a la red ¿Ya? A unos dos pasos de la red Tres pasos de la red Pues no, tampoco voy a estar pegadito a la red ¿No? Me la juegan por arriba Entonces Estoy más o menos Cuatro pasos de la red Cuatro pasos ¿Ya? Uno Dos Tres Tres Cuatro ¿No? ¿No existe en la red? Si está en la red Cuatro pasos Uno Dos Tres Cuatro Esa es la distancia Con respecto a la red ¿Ya? Voy a hacer dos voleas Y luego me cruzo ¿Ya? Volea derecha Volea izquierda Punto de pies Splip Volea derecha Regreso Punto de pies Splip Volea izquierda Punto de pies Splip Me cruzo Uno Ese es uno ¿Ya? Me voy a cruzar en diagonal O sea De los cuatro pasos En que estoy con respecto a la red Me cruzo Y estoy a dos pasos de la red ¿Ok? En diagonal Segunda ronda Punto de pies Split Volea derecha Adelante Punto de pies Split Volea izquierda Punto de pies Split Me cruzo En diagonal Dos Vamos Juego dos Punto de pies Split Volea derecha Punto de pies Split Volea izquierda Punto de pies Listo para cruzarme Split Me voy Me cruzo en diagonal Tres Regreso Punto de pies Split Volea derecha Punto de pies Split Volea izquierda Punto de pies Split Me cruzo Cuatro De los cuatro pasos Cuando me cruzo en diagonal Ya te piden dos pasos ¿Ya? Pega ahí toda la red Hasta un paso Pega ahí toda la red Punto de pies Split Volea derecha Punto de pies Split Volea izquierda Punto de pies Split Me cruzo Me quedo pegadito a la red Cinco Punto de pies Split Volea izquierda Cambiamos ahí Punto de pies Split Volea derecha Punto de pies Split Me cruzo Pegadito a la red En diagonal Seis Interceptando la pelota El adversario El adversario Punto de pies Split Arranco con el revés Punto de pies Split Sigo con la derecha Punto de pies Split Me cruzo Ocho Puso mi diagonal Punto de pies Split Una Punto de pies Split Dos Punto de pies Split Me cruzo Nueve Punto de pies Split Uno Punto de pies Split Dos Y punto de pies Split Me cruzo Diez Muy bien Diez al dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Hacemos ahora el lado del revés Ahora me cruzo Como si estuviera en el lado del par Pero en el lado del par Mi compañero saca el lado del par Cero cero Y yo estoy en la red En el cuadrado de la izquierda Listo Entonces mi partner saca Punto de pies Me fusila Poleo uno Punto de pies Poleo dos De revés Punto de pies Me la juegan a mi partner Me meto Hacia adelante Uno Ok Para punto de pies Me la juegan a mí Uno Punto de pies Me la juegan a mí Split Dos Punto de pies Se la juegan a mi partner Split Me cruzo En diagonal Tres Intercepto Punto de pies Split Derecha Punto de pies Split Izquierda Punto de pies Se la juegan a mi partner En el doble Es que cosa Yo la agarro Yo no intercepto Para ganar el punto Se la juegan a los pies Cuatro A los pies de mi adversario Se la juegan a la red Punto de pies Uno Punto de pies Dos Punto de pies Me cruzo Raquete adelante Cinco Ahora comencemos Voltea al revés Punto de pies Voltea al revés Uno Punto de pies Split Voltea al revés Dos Punto de pies Split Me cruzo Seis Eso es Voy a seis Comencemos A volar al revés Punto de pies Split Uno Punto de pies Split Dos Punto de pies Split Tres Siete Me cruzo Me cruzo bien Ahí para agarrar La boleda Punto de pies Split Uno Punto de pies Split Dos Punto de pies Split Tres Ocho Punto de pies Split Uno Punto de pies Split Dos Punto de pies Split Se la juegan a mi parte Me meto con todo Abre mi raqueta Nueve Y me intercepto Punto de pies Uno Punto de pies Dos Punto de pies Se la juegan a mi parte Me meto Muy bien Diez Ok Diez saltitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Ahí vamos Adrián ¿Qué es lo que es tu training hoy? Vamos Estamos haciendo fútbol Egas ahora Llego un poquito de agüita Mientras que voy estirando Mientras que voy tomando agüita Voy soltando Tobillos Voy a saltar los tobillos Vamos a ver Acá no puedo que nadie me haya escrito Vamos a ver si acá hay quien me ha escrito A veces no llego a ver Si me escriben acá Ok A ver Adrián Escribe algo A ver si Si no hay problema con la escritura Vamos a ver ahí Los saludos de lo que están viendo Uno Dos Tres A ver Escriban algo Si alguien está viendo A ver Escriban algo Para ver si Si efectivamente los saludos Y los escritos Se pueden ver Ok Vamos Vamos a hacer Split Un solo movimiento El movimiento del cuerpo Ya La bola me viene al cuerpo Split Aquí está acá Cuerpo Me la saco Split Me cruzo Y split Después Regreso Y voy Y hago un revés Pa Y a punto de pie Split La saco del cuerpo Ok Me acomodo Split Me cruzo Y la gano Ok Ahí solamente dos movimientos Vamos Split Me la saco del cuerpo Tac Voy acá al ombligo Y split Me cruzo Al agano Dos Dos movimientos Nomás Split Cuerpo Me la saco acá Del cuerpo Y de ahí Al toque Split Me cruzo Tres Situación de dobles Me cruzo Del lado Y va Punte de pie Punte de pie Cuerpo Me la saco acá No del cuerpo Y al toque Me cruzo de nuevo En el segundo tiro Si no pueden conmigo Si no pueden conmigo Se la van a jugar a mi partner Yo me cruzo ahí Voy Punte de pies Split Me la saco del cuerpo Ok Punte de pies Split Me cruzo Cuatro Punte de pies Split Me la saco del cuerpo Ahí Con el cobo Split Me cruzo Cinco Punte de pies Split Y caigo Me la saco del cuerpo Ahí Medio con corte Split Como no pueden conmigo Se la van a bajar a mi partner Interfiero Seis Siempre tengo que interferir Cuando no pueden conmigo Seis Punte de pies Split Me la quito del cuerpo Punte de pies Split Me cruzo Siete Me cruzo hacia adelante Negrónal Siete Punte de pies Split Me la quito Del cuerpo Punte de pies Split Voy Ocho La gano La gano Los pies Ocho Punte de pies Split Me la quito del cuerpo Punte de pies Split Me cruzo Nueve La intercepto Con todo Nueve Punte de pies Split Me la quito Punte de pies Split Intercepto Diez Muy bien La pongo ahí Diez Diez Saltos Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos acá Y voy acá Me la saco del cuerpo Y la directo A la bolera Adelante Me la juegan a mí Como no pueden conmigo Como yo paso todo Entonces Se la van a jugar Al costado Me meto Con la parte de adelante Intercepto Punte de pies Split Me saco la bolera Split Meto ahí Me meto Como no pueden conmigo Uno Yo intercepto Punte de pies Split Me jugaron Yo me la saco del cuerpo Ahí Y de ahí Split Me acomodo Dos Al toque interrededor De la jugada Lo ayudo a mi partner Punte de pies Split Me la saco del cuerpo Con el codo Acá arriba De ahí Split Me meto Rápido arriba Tres Punte de pies Split Me la saco del ombligo Ahí Eso es De ahí Punte de pies Split La busco Cuatro Intercepto Punte de pies Split Me la saco del ombligo Punte de pies Split La voy a buscar Cinco La busco en diagonal Ya Punte de pies Split Me la quito del ombligo Un cierre que me dieron Split La busco Seis Eso es Punte de pies La bola me viene al cuerpo En un caso Me defiendo Acá siete Y aquí automáticamente Me meto Siete Ocho No me dejo intimidad Ahí ya Me saco la bola del cuerpo Y automáticamente Me meto Ocho Nueve Punte de pies Split Me la quito Eso es Y automáticamente Nueve Me meto rápido Diez Punte de pies Split Me la quito del cuerpo Y de ahí Punte de pies Split La meto Diez Un poquito de agüita Si tienes una frutita Dale Yo voy a crear una naranjita Yo voy a crear una naranjita Que me voy a traer Diez Una naranjita Ahí Comen su frutita Muy buena Buenísima Ahora hacemos un poquito Lo que podría ser Un approach Vamos a enfocarlo En el tema El cifre Ya Vamos a invertir La derecha Invertimos la derecha De fondo Y de ahí Buscamos Después Como metemos Un buen derechón Buscamos la bola De adelante Ya Para la bola Ya Comenzamos En el lado derecho Para invertir Voy Invierto Me acomodo La busco Uno Ya Me acomodo Acá Me invierto Ataco Dos Avanzo Dos Aprovecho Y me tengo De derecha Ya Me invierto Ahí Estoy en tres puertos De cancha Pego Me meto Tres Voy Me invierto Tres puertos de cancha Pego Me meto Adelante Cuatro Punto de pies Invierto Acá Tres puertos de cancha Pego Voy adelante Cinco Punto de pies Taque Split Pego Bien hecha Yo estoy acá metido Seis Aprovecho Mi golpe de ataque Para entrar a la red Rápido No más Me invierto Pego Avanzo Siete Punto de pies Me acomodo Me invierto Pego Avanzo Ocho Vamos Ocho Punto de pies Me invierto Pego Ataco Nueve Y acá viene puñadura Cuando pego A la derecha Y cuando voy a la derecha Entonces puñada es distinta Voy Me invierto Pego Volera Cámbio de puñadura Diez Ok Ahora comenzamos Del lado Izquierdo Vamos a simular Una derecha Al lado derecho Pego mi derecha acá Ataco Y ahí voy a Y juego mi volera De revés ¿Ya? Arranco el lado izquierdo Voy Pego la derecha Punto de ataque Me salió bien Uno Porque a veces A la derecha Piensas que tu golpe Hizo daño Pero sí Porque pensabas que tu bola No iba a ser tan profunda Y salió a repetir Pero punta Automáticamente tienes que entrar A seguir tu buena bola ¿No? Voy Pierna derecha Pego Me salió bien Dos Me invito a la reta Al toque Dos Como eliminado Voy Pego derecha Punto de ataque Me salió bien Tres Rápido ahí Voy Pego mi derecha Pum Me salió bien Cuatro Ataco en la red Voy Pego Me salió bien Cinco Vamos Ahí Siempre atento A la bola adelante A la bola corta Pego Me salió bien Seis Si hago un poquito de daño Me meto en la red Seis Voy Split Pego a la derecha Hice daño Siete Ahí estoy listo Para meterme en la red Voy Punto de pies Split Pego Me salió Recontra bien Ocho Eso es Voy Split Pierna derecha Pego Voy Nueve Ok Punto de pies Split Pego Voy Diez Vamos ahí Diez Saltos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Poquito de agua Poquito de agua Y en el rato se siempre Vamos Vamos Ahí hicimos algo de bolejas Ya Vamos a hacer una circulación También con el light Vamos Hacemos un slice De defensa Y de ahí mi boleja Un slice de ataque Perdón Y de ahí mi boleja Voy Voy Me acomodo Zoom Boleja Uno Voy La bola La bola me viene corta ¿No? Hice una bola La bola me vino corta Me meto Zoom Slice Dos Ahí la bola me vino corta Me acomodo Slice Hacia adelante Tres Hago mi approach Punto de pies Split Slice Cuatro Punto de pies Split Slice Cinco Punto de pies Split Slice Seis Dentro de revés Y volvamos a la derecha Punto de pies De pies Slice Siete Eso es Punto de pies Split Slice Chip and charge Ocho Vamos acá Punto de pies Split Slice Chip and charge Nueve Punto de pies Split Chip and charge Diez Ok Ahora hacemos Chip and charge Con Con la derecha Voy Me acomodo Chip and charge Derecha Boleo al revés Uno Voy Punto de pies Chip and charge De revés Derecha Boleo Dos Reacción rápida Ahí Entro Tres Entro de derecha Boleo al revés Punto de pies Split Entro derecha Boleo al revés Cuatro Punto de pies Split Entro Cinco Hago bien bien Lice Punto de pies Slice acá Zack Me meto Seis Me puedo defender También con Slice Ahí Uy Me viene a poner Me defiendo Con Slice Me salió bien Siete Me salió bien Mi defensa Slice Pero Guillermo Correa Punto de pies Split Slice Me salió bien Ocho Ya Voy acá Punto de pies Split Me defiendo Slice Me meto Nueve Punto de pies Split Me defiendo Slice Me salió bien Raqueta arriba Diez Diez altos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos sudando Full Sudando full El cardio Moviendo toda la sangre Abre sus ventanas Tratamos Uno Vamos Cinco Diez y vuelta Uno Dos Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Vamos a poner un poquito de agua Eso es Cinco Todos acá Rodillas Vamos a hacer una flechina de rodillas Ya Para mover las rodillas Está bien Aparte los movimientos Vamos a flexionar la vida Vamos Un poquito de agüita Y agarramos acá Bajamos Uno Flexionando bien las rodillas Espalda recta Ya Soltando bien las rodillas Unos cinco segundos Levanto Eso es Ahí Le doy movimiento a mis rodillas En la flexión Le doy vida a mi flexión Eso es Dos Flexiono acá Eso es Eso es Voy Dos Eso es Va Flexiono Tercera Tres Muy bien Ahí Que las rodillas trabajen Ahí suelto también Voy sueltando Tres Muy bien Cuatro Que las rodillas trabajen acá Eso es Que trabajen Que flexionen ahí Voy a hacer un pequeño rebote de rodillas Eso es Los que tienen operaciones Pero las rodillas no dan esto No No dan tanto la flexión Poco a poco Ya los que están normal Si hay que activar las rodillas Cinco Flexiono Eso es Ahí voy Bien Y bien Ahí Eso es Muy bien Así Las rodillas no se les No se les pone toda dura Pues no Ya Hay que lubricar las rodillas Muy bien Vamos Hacemos unas flexiones Con respecto a la red A la boblea Unas flexiones nomás Y de ahí estiramos Ya vamos Pie adelante Un pie adelante Un pie atrás Separación de una raqueta Entre pie y pie Ok Y voy a flexionar La pierna adelante Con la pierna atrás Listo Raqueta adelante Uno Dos Tres Cuatro La raqueta frente al cuerpo ¿No? Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Ahora por ahí revés Acá Pie adelante La raqueta adelante Flexiono Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Eso es Vamos Una banda con la derecha Le doy el paso adelante Con la izquierda Flexiono Se paran bien los pies Raqueta adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oigan adelante La raqueta Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Lado revés Uno Dos Tres Cuatro Raqueta adelante Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y de otro lado Izquierda Revés Reves La raqueta adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Flexiono Ocho Nueve Diez Muy bien Soltamos Un poco Caminamos aquí Soltando Soltamos un poco Primer día De fin de cuarentena Primer día De fin de cuarentena Estará trabajando La mayoría ¿Qué estará pasando En Lima? ¿Qué estará pasando En Lima ahorita? Este primer día Soltando Y comenzamos a estirar ¿Ya? Así el láctico Lo bajamos ahí Soltando bien las piernas Ok Muy bien Y comenzamos a estirar Vamos Cruzo Mano con pie Y ahí comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Suelto derecha Para el otro lado Izquierda Con mano derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Eso es Cruzo Tiene derecho Mano izquierda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Suelto Estiro acá adelante Eso es Estiro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Bien Estiro acá adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Una más Estiro acá adelante Y atrás Adelante Estiro atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Estiro la pierna atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Estiro acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora abajo hacia la izquierda Abajo Primero Y ahí voy a la izquierda Ahí me estigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regreso Arriba Uno Dos Tres Abajo Giro al lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regreso Tres Uno Dos Tres Abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regreso Uno Dos Tres Abajo Giro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regreso Uno Dos Tres Muy bien Soltando acá Soltando acá Bien Soltando ahí Brazos también Manos Antebrazo Muñeca Soltando Antebrazo Muñeca Y vamos Yo consigo De colchoneta Ya Para no manchar mi polvo Que siempre Mi 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 Tres Tres En el Suelo Llega Una Colchoneta Toma una Toalla Ok 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 Acá Comenzamos con el 4 Agarro acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ocho Ocho Nueve Diez Cruzo Agarro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Cruzo Acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Levanto Noventa grados Bajo Miro para allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regreso Levanto Noventa grados Bajo Uno Miro para allá Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Regreso Levanto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regreso Levanto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Muy bien Regreso Noventa grados Acá Bajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Son elementos distintos A Diez Regreso Noventa grados Bajo Miro para allá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Regreso Noventa grados Bajo Uno Dos Miro para allá Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tres Tres Nueve Diez Voy acá Levanto Acá levanto Y giro Ahí Uno Dos Tres 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 Seis Siete Ocho Nueve Diez Adelante Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Listo Ahí hemos estirado Más o menos Completo Ahora Sorte De la espalda Ok Vamos a ver Le voy a poner El día También Sobre los horarios Que son los mismos El profesor Arturo En mi calle Siempre Me precede Comienza A las once De la mañana Todos los días De lunes a viernes Y Hace Un taller De niños Los sábados A las tres De ahí En la profesora Hoy día A las cinco Hay clase De functional Por Luciana Perea Hace Igual que yo Lunes Miercoles Y viernes Pero a las cinco De la tarde Ya También hoy A las seis Después del functional Hay clase De Tai Chico En seis Hace el perea Lunes Miercoles Y viernes También trae Hace por semana A las seis De la tarde De ahí Después Siete de la noche Isabel Vargas Entra con la clase De baile Siete de la noche De lunes a viernes Isabel Vargas Entra con baile Ya De lunes a viernes Ok De ahí Sábados También Hace Isabel Clase de baile A las once De la mañana A los sábados Y Martes y jueves El profesor Roberto Hace preparación física En el surdo Martes y jueves A las seis De la tarde Y yo Hago lunes Miercoles y viernes Al mediodía Cardio Tenis Hoy día Fue enfocado un poquito En el juego de neve De la volea Mujeros hacia adelante Intercepciones Estornos muy activos Y Haciendo los tweets Y todo Ok Vamos a ver quién está Para saludarnos Milton ¿Qué tal? Adrián ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y dónde será el resto? El resto debe estar ya trabajando Todo debe ser metido Seguir Primer día de trabajo De repente Ok Cuídense Y esperamos No le doy nada En verdad ¿Alguien me ha escrito? Voy a ver Porque ahorita en el teléfono No le doy nada Pablo Stretching Juan Carlos Ulloa ¿Cómo estás? ¿Alguien más? Pablo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estefany y Vanessa Niña ¿Qué tal? Pablo ¿Qué tal? Qué gusto Acá no puedo leer Lo que me escribes En el teléfono Pero en la computadora Que está al costado Sí Ya este Mi clase Creo que 14 Cardiotenis 3D por semana Voy en la plataforma De Terrazas Y Sí Acabamos con mucho Stretching Rotativo ¿No? De la parte lumbar La espalda baja Y glúteos Que es lo que normalmente Se inflama O se pone duro Con el tema de la ciática ¿No? De los giros Mucho giro Mucho giro Espero que estés bien Pablo Y saludos a todos Ok Nos vemos el viernes En la segunda clase De julio Saludos a tu terrazas Gracias Nos vemos Saludos a tu terrazas